Si, ya se lo que esta pensando Mae, gringo se volvio loco Como va a comparar a Hernán con el Porcio No hay punto de comparación, son estilos diferentes Esta mamando a este carepicha Y si, puede que usted tenga un poquito de razón Pero, pasa que si hay Algo de punto de comparación Porque bueno, me paso hace un tiempo Me llevaron una entrevista en un programa Y la persona que me iba a entrevistar dijo En la intro, y bueno, hoy tenemos Al primer estandopero Que traemos a este programa, ya luego Cuando me presentó, me dijo, mae, está bien El término estandopero, no se usa más como Comediante, humorista, cómico, cuentachistes Y yo le dije, mae Y si, es que básicamente Somos todo eso, o sea, soy comediante porque hago comedia Cómico también se le puede llamar, aunque así se le llama Más en España, este, humorista Hago humor, cuentachistes Si y no, me explico La gran mayoría de comediantes de género Stand-up comedy, como que se ofenden O se enojan un poquito cuando alguien les dice Mae, cuénteme un chiste Porque la respuesta es, más que yo no cuento chistes El humor mío, mae, es como Una vara de más de situación Me necesito recrear escenas Toda la cosa, entonces ocupo un poquito más de tiempo Como para contar un chiste así en corto Que toda esa hablada se resume a Mae, no me cuadra trabajar de gratis Y no quiero hacerlo en este momento Y no lo tomen a mal No es que seamos odiosos Lo que pasa es que a nadie le cuadra trabajar de gratis Y esto es nuestro trabajo Hacer el humor, hacer comedia Es nuestro brete Y a nadie le cuadra bretear de gratis No es como que esté un doctor en una fiesta Ahí bailando, echándose una vibrita Y llegue alguien Mae, doctor, veas que me salió una abuelita Como en el pene, mae, en el purus El doctor no te va a revisar Porque no está trabajando Así como el comediante Tiene todo el derecho a no contar un chiste Porque tampoco está trabajando Mae, está divirtiéndose, está tomando Está en lo que sea, está en otra cosa No está breteando Así que traten de no pedirle A un doctor que les revise el pene Y traten de no decirle a un comediante Que cuente chistes En una situación súper fuera de contexto Que no sea un show, pues Ahora bien, ya con esto aclarado Bueno, en un inicio dije que El comediante normalmente dice Mae, es que yo no cuento chistes Pero a la vez nos contradecimos Porque entre colegas Entre estando peros Es muy probable que yo le diga A otro comediante Cuando se baja del escenario Le diga, mae, qué bonito está tu chiste De las motos Entonces dije la palabra chiste ¿Pero por qué? Porque al español no hay traducción Normalmente en el género de stand-up comedy La jerga que se usa en Estados Unidos Para llamarle a un chiste Que decimos nosotros Se le dice beat O se le dice joke Normalmente Pero estas dos no tienen Traducción al español Se traduce como chiste Entonces, a huevo Tenemos que decirle a un comediante Mae, qué bonito está su chiste O qué malo ese chiste Cosas así, ¿no? Entonces, sí contamos chistes Nuestros propios chistes Inventados por nosotros Que es la diferencia Entre el Porción Son Y Hernán Jiménez Es que el Porción Son Cuenta chistes Que han existido toda la vida Que son de uso popular Que usan otros comediantes Y Hernán Jiménez Escribe su propio material Hace sus propios chistes Y los cuenta en el escenario A modo de monólogo De stand-up comedy Entonces ¿Ambos son humoristas? Sí ¿Ambos son comediantes? Sí ¿Ambos cuentan chistes? Sí ¿Se pueden comparar? Sí ¿Por qué no? Ahora El problema Es que A la hora de comparar comediantes Mae Cuesta mucho Ser subjetivo Porque siempre Entra lo que es El gusto personal Porque Es muy probable Que a su papá A su abuelo Al chofer del bus A un taxista Le encante El Porción Son Que se muere a risa Solo porque el madre diga Oiga que tú eres Y también Es muy probable Que a una persona joven Que trabaja en call center O no sé Cualquier cosa Este Se muera de risa Solo porque Hernán Jiménez Diga Ay es que yo soy un pipi Entonces No me quites el iPad Porque yo el iPad No te lo suelto No te lo suelto Esa es mi mejor imitación De Hernán Jiménez No puedo creerlo Es sí Y también pasa Que entre gente joven Digamos O la gente que le gusta La stand up comedy También tiene sus diferencias Hay gente que dice Máe no A mí no me cuadra Hernán Para mí es un pipi Diciendo malas palabras Me gusta más Pablo Montoya O me gusta más Gringotico O me gusta más Máe hay gente Que me ha dicho Que yo soy mejor que Hernán Jiménez Y yo Máe gracias Pero yo creo que no Pero que pasa Que es cuestión de gustos Que esa persona Vio Hernán y dijo Máe no No me cuadra el estilo de este Máe Y si le cuadro el mío O si le cuadro el de Javier Medina O si le cuadro el no sé El de cualquier otro comediante Entonces por eso creen Que hay comediantes Mejores que Hernán Pero es simplemente Que les gusta más Este Igual pasa con la gente Que le gustan los cuentachistes Hay gente que dice Máe no Yo el porción son No me lo bajo Yo prefiero mil veces A Opo Marín O a Papi Paso No sé Cualquier otro cuentachistes Porque les cae mal el porción son Pero esto no quiere decir Que el porción son Sea mejor o peor Que cualquiera de los que dije Sino que es mucho La vara de la cuestión de gustos Pero Si hay una forma De comparar comediantes Y es la siguiente Hay una técnica Que utilizamos los comediantes Para medir Como está nuestro material O como nos fue en un show Y es nada más y nada menos Que El rizómetro Pero Que putas es el rizómetro Tranquilo Tranquilo El rizómetro Es el método Que utilizamos los comediantes Para saber Como está nuestro material A saber si andamos bien Si andamos mal Si hay que mejorar algo Entonces es muy sencillo Este Usted sin ser comediante Lo puede utilizar Viendo a otros comediantes Por ejemplo Busque en YouTube Cualquier acto de comedia Puede ser de un Stand up comedy Puede ser de un cuentachistes Puede ser de un imitador Puede ser de alguien Que hace personajes Lo que sea Y lo que va a hacer usted Es que Agarra un cronómetro Lo tiene en cero Y en el momento En el que digan Y con ustedes El Chisky Trisky Que bueno que hubiera un comediante Que se llamara el Chisky Trisky Me va a llamar así ahora El Chisky Trisky Hoy se ando disperso Pero bueno Entonces Agarra usted el monólogo O la actuación del Chisky Trisky En el momento En el que el Chisky Trisky Se lleva el micrófono a la boca Y dice Buenas noches Como están A partir de ahí Usted le da Activar al cronómetro Y lo que va a hacer Es que va a apuntar En un papelito Cuántas veces Hizo reír el Chisky Trisky A la gente Cuenta el primer chiste La gente ríe Usted Ok Una Dos Tres Cuatro Así Hasta que acabe Su actuación Cuando el Chisky Trisky Diga Buenas noches Gracias Eso fue lo mío Ahí en ese momento Usted para el cronómetro Y cuenta Cuántas veces Hizo reír el Chisky Trisky Al público En esa actuación Hay que tomar en cuenta Algo muy Pero muy importante Se supone Bueno Se supone no Es una regla Que un comediante Profesional Tiene que hacer reír A la gente Cada 30 segundos Si es en ese tiempo Es perfecto Si es en menos tiempo Si los hace reír Cada 15 10 20 segundos Es muchísimo mejor Así es demasiado genial Y si se pasa un poquito A los 40 segundos Sigue estando bien Es buen ritmo Y si llega el minuto Y si llega el minuto Ya hay como problemas Y si se pasa de un minuto Si ese madre habla paja Durante un minuto Y no hizo reír A la gente Ya ahí Si preocúpese Ese comediante Está bastante malo Ahora Supongamos Que el Chisky Trisky Hace reír A la gente Cada 30 segundos Y su actuación Duró 10 minutos Entonces usted dice Uy madre Si eso es un muy buen nivel Ahora Agarre usted A otro comediante Ahora vamos a agarrar Al codo sucios Porque así se llama El otro comediante No existen Pero no los vayan a buscar O a lo mejor si existe Se imagina un comediante Que se llama el codo sucios Con ustedes El codo sucio Si sale mal Con los codillos Codo sucios Que idiota que soy Pero bueno Entonces agarre usted El monólogo De el codo sucios Y haga el mismo proceso Ojalá que el monólogo Eso si Dure parecido Dure los 10 minutos Unos 9 y medio 11 máximo Para que haya Punto de comparación Y bueno Al finalizar el monólogo De el codo sucios Haga lo mismo Me cuente La cantidad de risas Que sacó Y ahí va usted A ver Cuál de los dos Es mejor comediante Ahora es donde viene La cuestión de los gustos Porque usted puede decir Es que el codo sucios Como que hizo más Conciencia social Habló de temas Más tuanismas Y el chisqui trisqui Fue como más vulgar Y más ahí Chavacano Y ahí donde entra La vara de los gustos Que a usted Quizás le guste más La comedia Que haga pensar a la gente Entonces le va a gustar Más el codo sucios Pero fue más efectivo El chisqui trisqui Entonces esa es la manera De decir Mae ¿Cuál comediante Es mejor? El que de verdad Haga reír a la gente Durante el tiempo Que está en el escenario Muchas veces O el que haga comedia Que sí Que saque sus risas Pero que dé Algún mensaje positivo O que haga pensar a la gente O que hable de temas Más interesantes Eso ya es cuestión suya Ahora bien Olvidémonos del chisqui trisquis Y del codo sucios Porque no existen Y centrémonos En lo que trataba este video Que es Hernán Jiménez Y el porción son Que sí existen Quise compararlos Con el risómetro Pero lamentablemente No se pudo Porque resulta Que de Hernán Jiménez Hay un montón de material En internet Que hay monólogos De 8, 10, 12 minutos Incluso hay uno de una hora Y del porción son No hay tanto Lo que encontré Del porción son Son como compilaciones De chistes del chinamo Que son editados Son uno vestido de Thor Otro vestido de No sé qué princesa Y así va Entonces no los puedo No los puedo comparar Porque esos son Diferentes actuaciones Y habíamos dicho Que tenía que ser Una actuación De cierto tiempo Entonces no pude También del porción son Encontré Como pedazos Del show Que hacían en la radio El de 5 a 7 Pero ahí tampoco Había uno de 6 minutos Pero no lo podía meter Porque El público Eran sus compañeros Los otros locutores Los otros comediantes Entonces se tienen que reír A huevo Para que el show salga bien Los chistes podrían estar Buenos o malos Ellos igual se iban a reír Entonces no es público real Entonces Lamentablemente No pude hacerlo Pero A lo que recuerdo yo De haber visto comedia En estos años Yo sí siento Que si hacemos el risómetro Con ellos dos Sacaría más risas El porción son Por una razón Hernán Jiménez Se centra más como En contar historias O stand up Es como más de Storytelling Que llaman Entonces a veces Se demora mucho En entregar un chiste En hacer la premisa Y el remate A veces dura Hasta más de un minuto Lo cual está mal Para el risómetro En cambio El porción son Contando sus chistes Populares Di que llegó Pepito Bueno Pepito no El cachetón sería En este caso Llegó del cachetón A la pulpería Y pum Tome chistes Rápido En menos de 30 segundos Entonces podría hacer reír A la gente Más rápido Y más seguido Que Hernán Entonces con el risómetro Dima Ganaría el porción son Pero mucha gente va a decir Madre pero es que el porción son No escribe sus propios chistes En cambio Hernán sí Entonces punto para Hernán Pero yo le podría decir Madre sí Pero la vara es hacer reír A la gente Porque hay gente Que dice Madre yo veo un show de comedia Y yo pago por ir a reírme No me cuadra que un comediante Me esté regañando Ni diciéndome Cómo tengo que vivir mi vida ¿Verdad? Entonces ya es una cuestión De gustos Pero no que el risómetro Yo sí creo que se lo lleva El porción son ¿Usted qué cree? En fin Esta sería la conclusión Del video Que La conclusión es cuestión De gustos Pero el risómetro Está para ver Quién es más efectivo Con el público Para eso es el risómetro Y quizás no determine Cual comediante es mejor Pero sí como que da Una pistilla De qué es lo que más disfruta La gente Entonces por ese lado Está bien Ahora con esto De escribir su propio material O de hacer stand-up O contar chistes O hacer imitaciones Hay una vara que se da En Monterrey, Nuevo León Que es que allá Los comediantes Hacen de todo El mejor ejemplo de ellos Es el señor Franco Escamilla Que para mí es el comediante Uno de los comediantes Bueno El comediante más exitoso Que ha tenido América Latina Nadie ha logrado Lo que él más ha logrado Y en sus años de inicio Ahorita ya casi no lo hace Pero en sus años de inicio Era muy normal Ver a Franco Escamilla Contando chistes Recuerdo un video Que hay muy viral Del San Cristán Que es un chiste Que hasta el Porción Son Ha contado incluso Franco Escamilla Lo cuenta muy bien Contaba chistes Hacía stand-up Y terminaba su rutina Siempre con una canción graciosa Entonces Este Es algo que en Monterrey Se hace mucho Los comediantes allá Son muy completos Que No pasa como en la Ciudad de México En el centro del país Que ahí sí se puso Muy de moda el stand-up También hay cuentas chistes Pero los de stand-up Son como No Nosotros solo hacemos Stand-up comedy Y nada más Como pasa aquí en San José Con los comediantes de stand-up Que decimos No es que Yo no robo chistes No es que yo no cuento Chistes populares Yo tengo que hacer Solo stand-up comedy Porque así es mi género Entonces Hay una Hay una diferencia ahí Porque digamos Al menos en México Los comediantes de Monterrey Haciendo de todo Imitaciones Este Contando chistes Haciendo stand-up Y cantando en el mismo show Hacen reír a la gente Un montón Y los que hacen stand-up comedy Sí tienen un muy buen nivel Son muy buenos Pero quizás no sacan Tantas risas ¿Y qué es lo que quiere el público? Reír O que le dejen un mensaje Eso ya depende del público Pero sí siento que No hay que dividirnos tantos Como comediantes De decir Es que este más Un cuentachistes También es humor Es que este más Solo hace imitaciones También es humor Es que este más También es humor Entonces Siento que deberíamos Más bien Diversificar La vara Como una vez Que hice yo Un show con Papi Paz Y otro compañero Con Kevin Calderón Hicimos un show Que se llamaba Chiles y stand-up El señor Papi Paz Yo también tenía mucho El estigma de Dima No sé si hacer este show Con este más Resultó un show Tiene un carisma Contó unos chistes Buenísimos La gente se rió un montón A nosotros también A los que hicimos stand-up No fue muy bien Entonces yo siento Que ya es hora De dejar de pelearnos Entre géneros de comedia Y hacer de todo un poco La verdad es que La idea es hacer Que el público Se la pase bien Y nosotros hacer platica Y qué importa Si llega algún técnico A decir Ay no Es que este más No está haciendo stand-up Porque contó un chiste Bueno A lo mejor Sí no hace stand-up Pero la gente Se está riendo Entonces Es como una Cosa ahí Que no se sabe uno Si está bien O si está mal Pero lo que sí está bien Es que la gente ría Entonces Dima Yo siento que a la hora De hacer comedia Cualquier cosa Es válida O no ¿Usted qué opina? Háganmelo saber En los comentarios Y bueno Siento que ya hablé Demasiada papaya En este video Así que lo voy a dejar Hasta aquí No sin antes Recordarles que se suscriban Al canal Y que activen La campanita Para que se den cuenta Cuando hay nuevo Este video En el canal Y estén al tanto Ahí puede ser Un pregúntela gringo Puede ser un video De corte Analizando comedia O puede ser Cualquier otra payasada Que se me ocurra Siempre y cuando Usted vea los videos Y la pase muy bien Voy a estar aquí Para ustedes Hasta la próxima Chao Qué despedida más rara Fue esta